A veces cuando tu duermes te contemplo y acaricio en silencio tu cabello Adiós, adiós, amor, ternura blanca, amor bonito, experiencia grata Tu amor es puro como cascada, como rocío de la mañana Como la brisa de la montaña, como las rosas de mergumado Tu amor es lindo, bonito, precioso, dulce, hermoso, suave, tierno, puro, noble Y nunca lo voy a olvidar Tu amor es lindo, bonito, precioso, dulce, hermoso, suave, tierno, puro, noble Y nunca lo voy a olvidar Algo le pasa a tu teléfono que llamo y llamo Y vuelvo a llamar y nadie me contesta O es que estás enojada y no me quieres hablar Pero yo sigo insistiendo, insistiendo, insistiendo Y volviendo a marcar hasta que tu me perdones Y hables conmigo y me vuelvas a amar Contesta mi llamado No me dejes colgado El teléfono otra vez Tú sabes que te amo Quiero saber si tú, mi amor Me quieres como yo Ya te entregué mi corazón Y nada sucedió Quiero saber si tú, mi amor Me amas como yo Presiento que al oír tu voz Se acaba mi temor De nada sirve que me quieras en silencio Si no me dices yo jamás voy a saberlo Que no sepa yo, no tu pensamiento Déjame saber No quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tus secretos Déjame saber Quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber que quiero confiarte El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina Tus manos, tus manos Tus manos me matan cada vez que me acaricia Te juro que a veces quisiera ya borrarte para siempre Y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar Camino de mis angustias Razón de mi sin razón Te llevo en mi pensamiento Dentro de mi corazón El vicio, el vicio El vicio de quererte me domina Me gustas Me gustas Me gustas Y a tu lado soy feliz ¡Tarán! De uno De uno De uno De uno Este amor me trae inquieto, no me deja concentrarme Será cariño sincero o solo quiere engañarme Este amor me trae comido, desde que la conocí Parece que ando dormido, nada más la traigo aquí Es que quiere el corazón, enamorarse otra vez No es que pierde la razón, con sus encantos de mujer Es que olvida el corazón, lo que ha sufrido ayer No es que pierde la razón, con sus embrujos de mujer Cuando paso por tu casa me gano los pelos largos Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito la camiseta Pa' que no diga tu mamá, que tengo chaca las paletas Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito los pantalones Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito los pantalones Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo Cuando paso por tu casa me quito los pantalones Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor chao 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 ¡Gracias! 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 Si me matan, no me muero Ni algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepan que aunque tarde mi alma Tú jamás debiste así dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo ¡Gracias! 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 Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero sí Pero sí Y yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Gracias! Muchacha bonita te digo No bailes tan repegado Que yo conozco a ese amigo Lo tienes alborotado Muchacha bonita te digo No bailes tan repegado Que yo conozco a ese amigo Lo tienes alborotado Muchacha bonita te digo Muchacha bonita se ve Que mueves bien los tobillos De la cabeza a los pies Y mueves más el ombligo Muchacha bonita se ve Que mueves bien los tobillos De la cabeza a los pies Y mueves más el ombligo Se me repega, se me repega, se me ha repegado Que hasta el corazón, que hasta el corazón Se me ha acelerado Se me repega, se me repega, se me ha repegado Que hasta el corazón, que hasta el corazón Se me ha acelerado Vente conmigo nena Ven a bailar pegado Esta cosita buena Tómate la regalo Vente conmigo nena Ven a bailar pegado Esta cosita mira Tómate la regalo Adiós, adiós querido amor Se me parte el alma Sabiendo que tú y yo No supimos comprendernos Adiós querido amor Adiós y buena suerte Que otro en tu camino Te ve lo más bonito Y yo, yo te quise dar Todo lo bueno Y poner a tus pies El mundo entero Pero yo Tan pobre soy Que no tengo más Tú mereces mi amor Todo lo bueno Y este adiós Que poco a poco Me hará olvidar Que fui tu amante Más no tu amor O adiós prefiero Tómate la regalo De mi amor Sí, tú me hompas Sí, tú me hompas